Bueno, voy a mostrar en unos minutos cómo se pueden crear enlaces y accesos directos o lanzadores, como se conocen también en Linux, para acceder a los programas y las carpetas que queramos de forma rápida, tanto desde el escritorio como desde el panel, como desde los menús. Los lanzadores o enlaces directos son estos iconitos que podemos poner en el escritorio o en los paneles para acceder rápidamente. Bien, primero vamos con la inclusión de lanzadores de programas. Simplemente tenemos que acudir en el menú al programa que queramos añadir al escritorio, por ejemplo, pulsamos el botón derecho, en lugar del izquierdo, como sería normal para lanzarlo, y le decimos añadir este lanzador al panel. Ya tenemos aquí abajo el lanzador en el panel. O bien, vamos a imaginar que queremos este icono, quiero decir, un lanzador en el escritorio. Botón derecho, añadir este lanzador al escritorio. También puede interesarnos incluir un lanzador de una carpeta. Vamos a una carpeta cualquiera. Vamos a imaginarnos que queremos crear un enlace directo en el escritorio a esta carpeta. Botón derecho, crear un enlace, y ahora simplemente lo arrastramos al escritorio. Ya tenemos un enlace a la carpeta de los PDFs directo. También hay otra forma muy cómoda de incluir accesos directos a la carpeta que queramos, y es entrar dentro de ella. Vamos a imaginarnos que quiero esta carpeta, quiero llegar a la carpeta de música rápidamente, pues simplemente marcadores, añadir un marcador. Y ya se me habrá creado, aquí, en lugares, marcadores, un acceso directo a la carpeta de música. Además, estos marcadores aparecerán a lo largo de, imaginemos que escribimos un texto, aparecerán en la mayor parte de los programas a la hora de guardar. Imaginemos que quiero guardar este texto, pues aquí aparecen los marcadores, puedo acceder a la carpeta de música muy rápidamente. Hay otra forma de añadir lanzadores de aplicaciones al panel, que es, dándole al botón derecho, añadir al panel, pulsamos en lanzador, y, bueno, pues de la misma manera que habíamos navegado por el menú, estamos navegando por el menú, pero de otra forma. Queremos incluir este lanzador, los mandamientos. Y aquí lo tenemos. Bien, creo que eso es todo sobre los lanzadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!